Voy a platicar también con Eugenio, porque acerca de este conflicto que ha habido con Victoria Rufo, porque si el niño fuma o no fuma o toma una chela o no te da tu una chela, vamos a ver. Eugenio Derbez aceptó que la relación con Victoria Rufo, la madre de su hijo José Eduardo, no es tan cordial como podría ser la de una pareja separada y con intereses en común. Susceptible es una bonita palabra. Hay un poco de roce entonces. ¿Diferencia? Bueno, parece que no pago en la cara. Hablemos de mi carrera. El último encontronazo surgió después de que aparecieran las imágenes de José Eduardo, hijo de los actores, mientras fumaba y tomaba en un bar. Yo simplemente dije que no estoy de acuerdo. Punto. Ya después de ahí hubo molestias del otro lado y ya, pero yo no he dicho nada más que no estoy de acuerdo porque yo no tomo y yo no fumo. Punto. Trascendió también que Omar Fayad, esposo de Victoria, supuestamente dio un golpe a José Eduardo tras la negativa del joven para posar en familia en una sesión fotográfica para una revista. Y Eugenio opinó al respecto. Si fue un zape, este, supongo que es de juego, ¿no? Creo que delante de una revista lo haga público. Además, sé que es una persona, es un caballero. Es lo que sé de Omar. Para NX, Eduardo.